Ha culminado la segunda práctica libre del Gran Premio de España en donde se han presentado bastantes movimientos especialmente en los primeros puestos. Pero la única constante es que Max Verstappen fue el mejor en ambas pruebas siendo el líder y teniendo gran ventaja para la clasificación del sábado. En esta segunda oportunidad Verstappen volvió a liderar la carrera e incluso logró mejorar su tiempo. Ahora el actual campeón de la Fórmula 1 y Checo Pérez no tuvieron muchos problemas con la adaptación del rebote que sus monoplazas sufrieron en la primera prueba. El segundo puesto lo ocupó el español Fernando Alonso quien en la primera sesión culminó más abajo. El tercer lugar fue para Nico Hockenberg quien ha sorprendido en esta oportunidad. La cuarta posición fue para el mexicano, Sergio Checo Pérez quien no tuvo el mejor de los cierres pero pudo mantenerse en la cima al punto de evitar nuevos accidentes. En lo que respecta al otro piloto español, Carlos Sainz no ha tenido la mejor de las presentaciones ante su afición. El conductor de Ferrari cerró la prueba con el puesto 7. Estos resultados ya van encaminando al acomodo que se tendrá este sábado en la clasificación. Primero se correrá una tercera y última sesión libre para luego pasar a conocer la parrilla de salida que será la que se usará el domingo en el Gran Premio de España.